A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí. ¿En Noruega? Sí. Y dime una cosa, ¿cómo preparas los espaguetis? ¿Cones agua? ¿Metes pasta? Sí. ¿Enciendes fuego? ¿30 minutos? Yo en cambio la hervía, mira qué tonto. ¿Qué tonto? ¿Les puedes querer algo más? Sí, sí. Un destornillador y una escalera. ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. ¡No se escribe Italia en vano! ¡Vikingo! ¡Ya eres un vikingo! ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. ¿Qué? Yo no quería saltarme ninguna cola, pero es que llevo solo una botellita y usted lleva el carrito lleno. Y nosotros en Italia dejamos pasar delante porque no seremos típicos, señora. Pero somos educados, señora. ¡Cualiente que pueda, maestro! ¡Suscríbete al canal!